Si, es... es más pausado Si, que eso igual le viene a jugar a Rainbow Porque eso te esfuerzo un poco a usar nuestras habilidades, esto es rollo, ¿no? Más táctico ahora parece, ¿no? Si, es más táctico, claro Han conseguido cambiar la forma de ver el juego, ¿eh? Parece ser, o lo están intentando Claro, joder, llevo años jugando de otra forma y ahora volver a cambiar la forma de jugar, pues... Eh, por ejemplo, yo ahora aquí con este agurillo La he cogido para esto Voy a usar el verde Este ángulo es una barbaridad, tío O, el defuser aquí en verde es... El guarden se puede curar... Que va acionada Chí, chí... Los algún tiempo... Pero es también yo acá Está un enemigo Fállate la tipa ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso? Joder A mí este meta me gusta, ¿ves? A mí no A mí me parece un asco Forzando entre bombas, tío Mira el David, quítotame la posición Me jodieron la mira, ¿vale? Putada o ese La putada es que no tengo refuerzo Para la mira Muerto ¡Qué bonita! ¡Hola, cago de mierda! A ver si nos comemos ya hace puertito, ¿eh? Ah, el nombre Ya, sí, no sé Aruni se muere ¿Por qué? ¿Por qué por ser así, tío? Me da miedo la espalda Me da miedo la espalda Pero si es un asco de meta Pero si es un asco de meta O sea que gane ¡Ish! Rapper para arriba Van a stop de cabera No sé qué van a hacer arriba En un minutillo Pero bueno Creo que va a entrar por la salita de enfrente De escaleras No sé qué van a hacer ¿Esta mira abierta? ¿Dónde? No, no, a la derecha Eso es un gilipollas O sea, impacto Guaratera Porque está avanzando con un escudo ¿Te has mirado a través de la mira rota o qué? Sí, tío Me ha matado con el último pixel Tío, cuando me he dado cuenta me ha agachado Justo la gorra Recuérdate que hay una luna ahí delante Buena La mierda del ataco La mira pequeña no la puedo hacer Me he matado disparando las brazos con un alco Una fava que tenía el escudo en mi cara Juego hace con algo de este respawn Como no se juega en este mapa nunca Uy ¿Es ahí? ¿Lo han cerrado? No, no Lo que pasa es que han hecho más denso el humo Si fuese Warden No Pero por aquí hay nadie No se puede ¿Qué? ¿Dónde? No habla, ¿no? ¿Qué? 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 No habla, no Joder, ¿está jugando en mando? Joder, voy a flegarlo, chaval Sí, pero llevo yo ya Joder, termite, lo iba a matar No han ni conectado, ni reforzado Lo que hay que reforzar Chilin? Aquí eso también tienen, también tienen Alcojo, qué puto asco Estoy de disparar Esa cantidad de pins, ¿cómo lo sale? Estoy en A&B Hay cuatro pins ahí Ah, hay uno en un congo Cuidado, no, Beru, por ahí va a estar difícil A ver el de Imos, en la puerta de B Se puede plantar, ¿no? No, pero, pero, por favor Behind, behind Ah, Nate, Damos, Nate, Nate, Damos, Nate Este le ha faltado Si, está a ser agresivo, tío Lo que no es el otro arma Los dos aliados fueron eliminados Habían dos holdándome ahí, sí Sin piquear ¿Sabemos qué tipo de eléctrico es? Tienen mira Vamos a tener que ir arriba, eh Si, yo estoy droneando Si, yo estoy droneando, voy a pegar algo Espera, que te rompo yo la mira con la caldi, tonto Ábreme ahí Ah, vale Ah, es que Por aquí, cuelo la Si, no Eh, Nate Ayuda Tío, odio este Tío, odio este Es hora de jugar al final, David Ábreme aquí justo ¿Dónde? Hay uno en arte, no es ir Arriba, esta Ahí vale, la he tirado Igual Tenéis la hatch abierta Ni siquiera la tienen reforzada La han roto Madre You can pull the hatch You can pull the hatch Al igual No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No No, no, no No, no, no ¿Me asustais? No se si se ha tirado O venga ya Hay persona en la puerta, ¿no Miguel? Joder Vaya puta suerte todo el rato tío Vamos Estaba mirando cámaras de spawn, cuidado Están arriba, ¿no? Están arriba, ¿no? En fondo munición No hay nadie Hay un rival todo, no se que hace ahí Es que con el Leimos me confío muchísimo, soy retrasado Voy a dejar de jugar este puto personaje Me confío mucho, tengo que seguir droneando y jugando normal Si es para late game, no para early Es que no me lo meto en la cabeza Tanto los drones en la calle, tío No hay nadie Eso es plantable, donde está la ram... Pero claro Tío 1 en 3 santas de arte Escaleras, ¿lo viste? Vale, mataron a Kassel ¿No puedes escanear ahí nada? Tiene que ser hasta igual la sala contigo a la derecha Igual le puedes escanear, ¿eh? Nada, ¿no? Behind the bomb Está rotando la ram, ¿eh? Para plantar, Beru Estás muy aberto En la puerta Buena Ah, y mejor Que buena Y el nuevo es mañana Va, mañana les daré cañita Dos en verdes Uno en verdes La frost Verdes Baja Verdes ¿Podéis apuntar? Menos mal que no se pueden calentar piñas Porque si no ya Este pavo estaría rotísimo Aumentar la vigilancia de bombas Omitar la vigilancia de bombas No, se va para la derecha Pequeño Timmy, ¿por qué te fuiste para allá? ¿Qué? Otra vez, con el ángulo este No sé si es un glass No sé si es un glass No sé si es un glass No sé. No, no, no ¿Qué hace aquí un puto cassette, tío? Ahora que lo he visto de reojo 1 green, detrás de ti y el refo a la mira, a ver si es porque esta desconfigurado Verut han visto You can open shooting Esto cuantos tiros le tengo que dar a la Zami Ahora atrás con la Ivana, no? No, 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 no Jekyll ¿Vas a un shotgun para abrir esto? Reponde el nuevo cargador Reponde el munición Granada ator de ellos Granada ator de ellos ¿No? ¿No? No, no, no Mira las escaleras Están limpias Vale, abro ¿De cuatro? ¿De algún lado? Vale 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 Vale, tengo que ir No la mirada al fondo Voy a intentar cruzarme, vale 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 Valkyrie esta pegado a la puerta Si, Valkyrie muerto Otro, otro donde Valkyrie Al frente tuyo Cuero Ah, detras de la mira clasica De la clasica, de la clasica Intenta plantar mía Eh, no puedo, si esta en... Vale Oh, de mía que partida, por dios Que sudores, eh Si Ah, vale, esta ahí Vale, vale Bueno, esta intactado Ta dura la Season, ta dura Ta dura la de hecho Que bonito este ataque, eh Que bonito, si aguantamos los 5 hasta el último Es que se les come un poco ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!